En mi opinión la belleza es subjetiva y varía de persona a persona. Sin embargo, la verdadera belleza a menudo se puede encontrar en las pequeñas cosas que tendemos a pasar por alto en nuestra vida diaria. El amor que una madre siente por su hijo, la calidez del afecto de un animal, una impresionante puesta de sol sobre el océano o incluso la luz de la luna reflejándose en el agua son ejemplos de belleza que fácilmente pueden pasarse por alto. Además, la verdadera belleza se puede ver en una persona que ama incondicionalmente, en una mujer que persevera ante los desafíos de la vida o incluso en una simple hoja de un árbol. Son estos pequeños y fugaces momentos los que realmente importan y hacen que valga la pena vivir la vida. Es fundamental apreciar cada momento, apreciar el mundo natural y pasar tiempo de calidad con sus seres queridos. Realice esa caminata, deténgase y huela las rosas y muestre a sus hijos la belleza del mundo que los rodea. No olvides crear recuerdos con tu familia y amigos y hacerles saber lo mucho que significan para ti. Cuídate y prioriza el amor propio. La vida es corta, por eso es importante aprovecharla al máximo. Deje un legado de buenos recuerdos y haga saber a sus seres queridos que los ama. Al hacerlo, siempre serás recordado por la belleza que trajiste al mundo. La vida es corta, por eso es importante aprovecharla al mundo.